Hola que tal amigos de Youtube, hoy os traigo aquí una selección de las mejores tiendas para comprar online, bueno os traigo un top 5 de las que me parecen a mi las mejores y las más baratas, con mejores ofertas y todo, bueno la primera está Lando que es la más conocida, es a nivel mundial y además nos ponen un derecho de devolución de 100 días y bueno tiene un montón de ofertas, tanto para hombre como para mujer como para niños y hay de todo, sobre todo ahora de caradas navidades, la gente pues compra muchísimo en Zalando, es casi como se está convirtiendo un poco en el Amazon pero de la ropa y bueno en segundo lugar os enseño aquí Karma Loop que esta es un poco estilo americano y tal, la tienda es americana y la ropa es así un poco estilo americano y tal pero bueno hay de todo, hay también hombres y mujeres y tienen muy buenos precios, la verdad que en ofertas siempre suelen tener varios precios, varios precios muy baratos y está muy bien la verdad y bueno en tercer lugar os traigo aquí showroompribe.es que también lo anuncian mucho la tele, no sé si lo habréis oído y esta está muy bien porque trae, es como si fuera todo de saldos y restos de temporada, ropa sobrante, tallas que no se vendieron y la verdad que es todo ropa de marca de muy buena calidad, algunas traen envíos en 72 horas, otras tardan más, todo cosas de calidad, lo que pasa que de temporadas pasadas y tal, entonces al que no le dé más como a mí pues está muy bien la verdad, ya pedí en todas las que os estoy enseñando, ya pedí varias veces luego voy a enseñar en la lista que lo tengo por ahí guardado y bueno la cuarta que os traigo es la de Blue Tomatoes que está muy conocida desde hace muchos años y está enfocada un poco a ropa de invierno más bien y deportes de invierno y tal pero bueno hay de todo y tienen precios muy buenos y la ropa es de muy buena calidad también, ya tengo pedido aquí está muy bien y bueno en último lugar os traigo Planet Sports que también está genial, esta es una tienda del Reino Unido, de Inglaterra y la verdad que está genial, te lo envían bastante rápido para ser de ahí lejos, tardan a unos 4 o 5 días y tienen muy buenas ofertas, también es así un poco de estilo deportivo pero bueno aquí hay de todo y tanto para mujer como hombre como para niño y bueno mira, para que veáis aquí, en Zalando ya pedí en manos pedidos un montón de veces, tengo aquí una pila de pedidos, no tengo más todavía que estos, bueno ahora un año que no pido pero bueno, pedí un montón de veces y sin ningún problema, te devuelven el dinero sin ningún problema, si tienes cualquier cosa te lo cambian, cualquier cosa bueno ya veis que aquí tengo algún pedido hasta de 300 euros que hice hace un par de años y tal y muy bien, muy contento con en Zalando, aquí también, aquí te tarda un poco más porque como viene de Estados Unidos son 3 semanas más o menos pero también muy bien y la ropa es muy barata y casi merece la pena en algunas cosas, ahorro un prive algunas cosas son en 72 horas y otras en 2-3 semanas, depende de donde venga y bueno en Bluto Meto unas, bueno para que veáis que pedí aquí también pedí en todas pero bueno, en unas más que en otras, en Zalando es la que más pido, la verdad y aquí tengo nada, un par de un par de cosas que compré aquí en el 2015, una cazadora y una chaqueta que bueno, como veis valía 200 euros y me quedó el 79 y muy buena calidad las dos cosas, tanto una como la otra las tengo nuevas todavía y bueno en Planet Sports también, una semana más o menos de y aquí tiene muy buenas ofertas porque deben abarcar mucho y entonces te pueden hacer precios muy baratos estilo Amazon y entonces nada espero que os haya gustado el vídeo y que os suscribáis al canal y nos vemos en otro hasta luego